¿Qué es el programa Proactivo de Adopción? ¿Qué es el programa Proactivo de Adopción? Que cuestan en resolver y que tienen muchas veces un diagnóstico complejo. Y la idea de este programa Proactivo es analizar conjuntamente con vosotros dónde tenéis esas dificultades. Y a partir de aquí fijar un plan de cambio, un plan en el que analizamos conjuntamente las necesidades, fijamos si hay que capacitar más a los usuarios, si hay que revisar el proceso, si hay que hacer cambios de diseño, etc. Y ese es un poco el proceso que tiene este programa Proactivo de Adopción. Tenemos una documentación exhaustiva del mismo que, en el caso de que lo necesitéis y que lo veáis interesante, vamos a facilitar, con análisis de la situación, evaluaciones, realizadas siempre de la misma manera, evaluación global de esa situación, y planteamientos de mejora en función de ese assessment, esas evaluaciones que vamos a hacer conjuntamente con vosotros. También, en este caso, vamos a hacer tres niveles que, en este caso, dependerán del grado de necesidad que tengáis en cuanto a este análisis de vuestros sistemas.